Estamos en comunicación telefónica con el entrenador de Deportivo Morón, Walter Ota. Walter, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor. ¿Cómo están preparándose para afrontar esta semana, terminando el día martes, en el partido frente a Guayurquiza? Bueno, tratando de recuperar algunos lesionados que tenemos, que lamentablemente venimos con una racha difícil. Ahora perdimos a Guzmán por un tiempo, entonces vamos a tratar de rearmar un poco el equipo y ver quién lo puede reemplazar. Va a ser difícil porque él venía en un momento muy bueno, pero bueno, trataremos de buscar el mejor reemplazo para que el equipo no lo sienta tanto. Se van sumando las lesiones en los diversos puestos de la cancha, ¿no? Desde Milton Álvarez hasta ayer, Guzmán. Disculpame, no te escuché bien. Vas acumulando jugadores lesionados en diversos lugares de la cancha, inclusive el arquero en su momento con Milton Álvarez. Sí, sí, sí. Lamentablemente venimos con una racha difícil, pero bueno, ya está mejor, gracias a Dios se va recuperando. Creemos que también Ackerman va a llegar a poder jugar el martes y bueno, nada, faltaría lo de Minis y faltaría lo de Guzmán, que fue más reciente. Y después, bueno, hay que ver si tiene o no cinco amarillas Gerardo Martínez, que serían las bajas que tendríamos para este partido. ¿Y ustedes qué información tienen con respecto a lo de Gerardo Martínez? Nosotros lo tenemos con cuatro, pero hay una amarilla que está en duda, nosotros lo tenemos, ese partido no se le habrían pasado, lo tendríamos con cuatro y con la que le sacaron el otro día debería llegar a la quinta. Aparentemente en el boletín pasado no salió con cuatro, entonces puede ser un error de tipeo, pero bueno, nosotros estamos como que tiene cinco. ¿Guzmán y Minisi estarían descartados para el partido ante Guay? Sí, 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 Guzmán, sí, porque nos faltaba que sea el estudio, pero es casi seguro un desgarro y Minisi todavía no se recupera. ¿Tuviste la posibilidad de ir a verlo frente a talleres de escalada, Guay? Sí, sí, por supuesto, estuvimos ahí viendo el partido, y bueno, sí, un equipo difícil como toda esta categoría, hizo igual en el mejor momento de talleres de repescalada, pero un equipo que en el primer tiempo le generó situaciones y que tiene jugadores muy importantes y que tenemos que hacer nuestro mejor partido para poder ganar, si no puede ser, ya va a ser muy complicado. Se le abrió el arco a Diz y además a Enzo Díaz que viene convirtiendo goles, ¿no? Los dos delanteros. Sí, sí, bueno, ayer hizo un gol de otro partido, la verdad que hizo un golazo, una golea tremenda de sur, reclamó en el ángulo. Bueno, es un jugador muy importante, sí, es un jugador muy importante, tiene un equipo bueno en la Guay, intenta jugar bien, entonces creo que va a ser un lindo partido de fútbol. Viendo la tabla de posiciones, uno ve que más allá de la cantidad de puntos, que son similares entre Morón y la Guay, también vienen con campañas muy similares en cuanto a triunfos, empates, goles a favor. Sí, sí, bueno, dos equipos que creo que intentan o intentamos tratar de ser protagonistas. Creo que a nosotros eso nos va a venir bien cuando juguemos acá el martes porque el Guay no es un equipo que se mete atrás y que se cierre como lo hizo, por ejemplo, el español el otro día, que nos costó entrar. Tenemos que abrir el partido con una pelota parada, así que creo que va a ser un partido de vuelta donde vamos a estar muy atentos, muy concentrados para no cometer errores y poder aprovechar las situaciones de gol que tengamos. Pese a las modificaciones que venís realizando, lo importante es que vienen manteniendo el cero prácticamente en los últimos partidos, salvo lo que le convirtió en colegiales, ¿no? Sí, el equipo viene mostrando mayor solidez que el torneo anterior en la parte defensiva y creo que eso es bueno, por eso nosotros seguimos manteniendo la misma línea de cuatro y eso nos ha dado solidez. Creo que el conocimiento y el tiempo transcurrido en cuanto a minutos de juego creo que los va haciéndose conocer más y eso nos va dando un poquito más de solidez. Hay que seguir así porque estamos convencidos de que no asciende el que más goles convierte, sino el que menos goles recibe. Y eso es beneficioso también analizando que primero Ackerman y ahora después Rossi también están convirtiendo a favor. Sí, tenemos un equipo nosotros de mitad de cancha hacia adelante importante, con jugadores de gol, casi todos, y eso hace que si defendemos duro tengamos la posibilidad de ganar muchos partidos. Así que hay que seguir así, no hay que relajarse, venimos de una racha muy positiva. Y bueno, hay que seguir por esta racha, tratar de seguir sumando puntos. A lo largo del campeonato seguramente seguir así, nos va a encontrar como protagonistas y es lo que nosotros buscamos. Walter, gracias por la atención. No, por favor Gustavo, un abrazo. Otro, que tenga una buena jornada. De esta manera pasaba el entrenador de Deportivo Morón, Walter Ota. De esta manera pasaba el entrenador de Deportivo Morón. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.